El próximo miércoles 28 de diciembre en horas de la tarde quedará oficialmente inaugurada e impuesto el nombre de profesor Jorge Alberto Calza a esta calle que se encuentra aquí en inmediaciones justamente de lo que es el barrio Artigas frente a la escuela Jorge Luis Borges. Estamos en la esquina en estos momentos de calle La Madrid y calle Calza justamente si bien como decíamos el acto inaugural y formal se realizará el próximo miércoles 28 de diciembre en horas de la tarde ya los carteles nomencladores están colocados por parte de la municipalidad recordemos que el profesor Jorge Calza fue uno de los impulsores justamente de la escuela Jorge Luis Borges y que justamente fue una iniciativa de alumnos de la primera promoción justamente de la escuela Jorge Luis Borges y es por eso que la calle, bueno no es un dato menor, está emplazada enfrente justamente del establecimiento educativo en pleno corazón del barrio Artigas como se conoce a este sector de la ciudad de Concordia a pocos metros del acceso a lo que es el club Salto Grande y el ex polideportivo. Como decíamos el próximo miércoles 28 de diciembre en las 18.30 horas será el acto en el cual seguramente habrá familiares, habrá amigos, habrá exalumnos, docentes, personal educativo y por supuesto autoridades municipales porque esto es un, obviamente esto fue aprobado por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Concordia el hecho de que, bueno, esta calle pase a llamarse de ahora en más calle Profesor Jorge Alberto Calza.